A propósito de la fiesta del maíz, uno de los eventos donde más visitantes llegan al municipio, el sector comercio de Sonzón está altamente esperanzado en el aumento de las ganancias. Sonzón TV Noticias realizó un sondeo, por ejemplo, en un par de hoteles del municipio para conocer cuáles son las expectativas y cuánta reserva hay a la fecha. Suele ser insuficiente en eventos como las fiestas del maíz. Por lo tanto, en este momento yo ya no tengo disponibilidad en el hotel. Tenemos las pre-reservas ya definidas para un grupo más aproximado de 33 personas. En realidad el hotel no tiene mayor capacidad, pero es suficiente. Por lo tanto, se espera que de todas maneras todos los visitantes encuentren a dónde llegar. Tenemos muchas expectativas. Por ejemplo, las habitaciones eran prácticamente vendidas todas. Ya están completamente llenas desde ahora. Ya tenemos todas las reservas. No falta que los clientes lleguen y ocupen las habitaciones. También tenemos mucha expectativa en cuanto al arreglo del hotel, porque también pensamos meterle un arreglito al hotel. Es muy importante para estas fiestas arreglar detalles que tiene el hotel. Para los restaurantes igualmente es una gran fecha, ya que el número de comensales aumenta y por ende se tendrán que aumentar el personal. Nos estamos preparando con una buena atención, con un buen servicio, darle una buena imagen aquí a todos los turistas que vienen acá a visitarnos aquí a Zunzón y aquí al restaurante La Gloria. Vamos a enfocar mucho en la gastronomía local de acá. Vamos a manejar mucha comida típica y también sin dejar ese plus de la comida, de la gastronomía internacional que manejamos acá en el restaurante La Gloria. No obstante, por ahora no se conocen muchos detalles de la realización y eventos de la fiesta del maíz para este año. El sector comercio espera que, como siempre, se revitalicen los establecimientos por la llegada de un gran número de personas. Tanto las fiestas del maíz como cualquier otro evento, como los que se han venido presentando, son un eje fundamental en la hotelería y en el turismo. Mover la economía a través del turismo o de traer personas a competencias o diferentes actividades, conciertos y fiestas, no solamente del maíz, sino religiosas, es bastante importante porque la economía es una bolita de nieve que crece y crece y en la medida que a uno nos vaya bien, a todos termina yéndoles bien. Por lo tanto, en buena hora se gestionan todos estos eventos para atraer a propios visitantes. Y esa es la importancia de las fiestas, que nos encontremos aquí como familia, nos reencontremos con esos viejos amigos, con esas viejas amigas, con todas las amistades que hace tiempo nos vemos y esta es la oportunidad. Y eso también le va a producir un derrame económico muy importante al municipio, porque todo el comercio se activa. Necesitamos a todos los colombianos y a los extranjeros también que no se pierdan esas fiestas, que van a estar muy espectaculares. Acá en el restaurante de La Gloria los vamos a recibir con una buena atención, una buena carta, una buena gastronomía y unos platos especiales que vamos a tener ese fin de semana.